El que les quería comentar en la rueda de prensa es anunciarles que esta misma mañana hemos presentado ante la Fiscalía de Barcelona una denuncia, que hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía, una denuncia que tiene que ver con la actividad de las embajadas de la Generalitat de Cataluña en el extranjero. Antes hablábamos del señor Bosch y de sus embajadas, porque recientemente nada más ser nombrado nuevo conseller ya ha anunciado que seguiría abriendo embajadas por el mundo, y decirles que Ciudadanos está investigando continuamente, a través de las herramientas parlamentarias que tenemos, qué es lo que se ha hecho con estas embajadas y cuánto dinero nos ha costado a los catalanes. Estamos investigando estos hechos porque, fíjense, ahora que hay médicos en huelga, hay listas de espera, hay recortes en todos los servidores públicos, huelgas anunciadas también en educación y en administración pública, el tema que hemos puesto hoy en conocimiento de Fiscalía es un millón y medio de euros, esta vez, que se gastaron en un lobby de Washington para promocionar el golpe a la democracia. Esto ocurrió en el año 2015. El responsable de este gasto de un millón seiscientos mil, esta cifra la conocemos por medio de la prensa que se hizo eco de este dinero que se gastó el gobierno de Cataluña y el Diplocat en pagar al lobby en Washington. Nosotros, al tener conocimiento por prensa de este dinero que se había gastado, hemos pedido reiteradamente a la consellería, al gobierno de la Generalitat, que nos informe en qué se empleó el dinero de este lobby. Y no nos han contestado en absoluto. No nos han dado ni un solo dato sobre cuáles fueron las actividades del lobby en cuestión. El gobierno de la Generalitat está tapando todo lo que tiene que ver con los gastos en los que se incurre por parte de las embajadas y del Diplocat para promocionar el procés en el extranjero. Lisa y llanamente se niegan a darnos datos, cosa que es algo absolutamente inconcebible que una administración se niegue a dar a los diputados y a cualquier administrado cuál es el contenido de los encargos por el que se paga un millón y medio de euros a un lobby en Estados Unidos. Los responsables de este gasto serían el señor Mass, el señor OMS y los responsables del Diplocat. Son personas absolutamente identificadas. Este millón seiscientos mil euros no es lo mismo que se le está reclamando al señor Mass por el Tribunal de Cuentas, los cinco millones de euros famosos. Esto se acumularía a las cantidades malversadas porque estamos hablando de dinero público que se está invirtiendo en fines que no son los legales. Es intolerable que por parte de la Generalitat se nos esté negando el contenido del encargo para el que se gastó un millón y seiscientos mil euros. Piensen que hemos pedido todos los datos a la Generalitat y hace un año solamente que tienen que tener los registros de todas las actuaciones llevadas a cabo por el lobby que justifican el pago del millón y medio de euros. Pues no nos han dado nada. Dicen que no lo tienen. Por lo tanto, como esto es evidentemente forma parte del plan para suplantar al Estado en el ámbito diplomático y también forma parte para nosotros de los esfuerzos que ha emprendido la Generalitat para obtener el reconocimiento a la declaración de independencia que se efectuó el pasado año 2017, pues lo que queremos es que se aclare el destino de ese dinero. La Generalitat no lo aclara. Por tanto, hemos ido a la Fiscalía directamente para que se investigue y nos den los datos a todos los catalanes de dónde se gasta nuestro dinero. Parece increíble que en el siglo XXI tengamos que ir a la Fiscalía para que un gobierno dé los datos de en qué se gasta el dinero. Es muy fuerte. Es muy fuerte que tengamos que acudir a los jueces o a los fiscales para que el gobierno dé unos datos que se le están pidiendo reiteradamente y no los da, los niega. Por tanto, algo esconden. Eso es evidente. Es evidente que si no nos dan los datos están escondiendo el contenido del encargo del millón y medio de euros. Ya se acordarán que fuimos a la Fiscalía General del Estado hace pocas semanas por otro lobby que fueron 60.000 euros esta vez y que teníamos los listados de las actuaciones del lobby que habían emprendido con el Departamento de Estado, con senadores y congresistas estadounidenses y con organizaciones internacionales. Esto es otro lobby, pero esta vez es un millón y medio y nos están negando los datos esta vez. O sea que en las embajadas hay mucho que saber y toda esa información nos la niegan. Nos la negó Romeva, nos la negó Maragall y ahora empieza Bosch también en el Departamento de Acción Exterior de la Generalitat. No vamos a consentir que los sucesivos encargados de la Acción Exterior de la Generalitat estafen a los catalanes. Si no nos lo da la Generalitat nos iremos a la Fiscalía para obtener esa información, pero tenemos derecho a obtenerla. Y estas son las cosas que les teníamos que explicar. Gracias por ver el video.